estate atento a esto que te voy a mostrar, mira, ¿ves? a este aparatito lo vas a ver bastante seguido en las rutas de la provincia del Chaco porque es el nuevo sistema que se va a implementar dentro de muy poco para que vos si cometes una infracción en algún lugar de la provincia te lleves el tiquecito que te imprime te lo voy a mostrar acá y en instantes te van a explicar cómo funciona este es el ticket, es un tiquecito común y corriente con el valor de la multa, en este caso 4.500 mangos y es una bastante alta, ¿no? y la policía va a estar equipada con esto estos teléfonos Caterpillar estos teléfonos se contactan vía Bluetooth con la impresora y te van a imprimir el ticket es nuevo, todavía no está implementado vamos a tratar de ir explicando cómo funciona lo tenemos al comisario Ricardo González de la División Caminera para que nos explique un poquito esto está todavía en un proceso de preparación, ¿no? así es, bueno, gracias por la visita y más o menos para informarle que este tipo de implementos informáticos van a estar funcionando alrededor de 45 días aproximadamente estamos trabajando con el equipo de soporte técnico para ajustar todos los engranajes lo que sería facilitar lo que antes era una confección manual de una infracción en este momento se va a realizar vía un CAT un aparato electrónico donde se van a cargar los datos del conductor los datos del vehículo la referencia la referencia de lo que va a ser la infracción y obviamente el derecho de defensa que le asiste al conductor al momento de hacer el pago voluntario o bien hacer el reclamo si no estuvo de acuerdo con la infracción ahí está claro entonces, no es que como pensábamos algunos ya podrás pagar la multa con tarjeta de crédito de vito en la ruta nunca hay que darle plata de ninguna forma a nadie en la ruta no, eso queda bien claro está incluso impreso en la infracción es un ticket y con ese mismo ticket puede usted ejercer el derecho de defensa Ricardo, y para vos que estás acá permanentemente esto entendés, va a simplificar muchísimo el trabajo de ustedes también sí, acelera mucho lo que es la carga también el hecho de errores ortográficos también eso y quién no maneja un aparato hoy digital táctil así que es algo nuevo y que la policía se está ubicando digamos, tecnológicamente a este nivel muchas gracias, muy amable no, usted por favor bueno, y acá tenemos al equipo técnico que está trabajando ¿cómo están muchachos? ¿bien? bien, bien bueno, a ver, ¿qué nos explica? gracias, pues nos vamos a poder hablar todos pero explicarnos un poquito ¿cómo va? usted está capacitando a la policía sí, exactamente bueno, el oficial de policía va a acceder al sistema mediante un login con usuario y contraseña todo con seguridad va a acceder a la parte de realizar la infracción va a cargar los datos del lugar de constelación va a poder cargar los datos de la licencia si es la licencia única provincial va a... con el código QR de la licencia ya va a obtener todos los datos de la base de datos que tiene va a cargar los datos del conductor después los datos del titular y los del vehículo por último va a ingresar el código de infracción una vez que tenemos el código de infracción ya calcula automáticamente los vencimientos y el monto el policía no tiene que poner nada más y con eso se evitan los errores del número de patente apellido de la persona y todo una vez que completó todos los datos se puede tomar capturar fotografías de la licencia y del documento para que quede con testigo vamos a decir ah buenísimo esto se vino reclamando desde hace mucho tiempo no se decía como la policía no tiene un teléfono para sacar la foto y evitar eso es la transparencia del procedimiento en sí el operario o el operador vial va a tener una referencia de que realmente era su documentación muchas veces en la defensa dice no yo nunca estuve en ese lugar bueno en este momento sí tenés la obra el lugar la ubicación y también la foto donde tenía en poder el operario o quien fuera el agente de policía muy bien una vez ingresados todos los datos el policía le va a dar guardar e imprimir ahí le diste a imprimir está grabando el acta del dispositivo y ahí se conecta la impresora y sale la copia ahí está mirá vos perfecto una que sale la primer copia tenemos la opción para imprimir el duplicado ahí está el duplicado una queda para la policía y la otra para el conductor exactamente acá dice José Viñuela cruzó en doble línea amarilla 7400 pesos bueno muy práctico evidentemente entonces ¿no? está luego este acta se digitaliza y se guarda en el servidor cosa que esto solamente se va a archivar el juzgado va a tener esto digitalizado más la foto del documento todo como prueba de que se va a hacer para la persona gracias o sea yo después voy al juzgado y en el juzgado en la computadora están todos mis datos y se terminaron los papeles así es Arturo Ilia 975 donde funciona la dirección del juzgado administrativo de acta de infracción y emplazamiento bueno muy bien esperamos haber sido útiles muchísimas gracias a todos gracias acá está el equipo trabajando para que dentro de poco cuando vos cometas una infracción o yo porque no cometamos una infracción nos vacunen como corresponde y en este caso sin chillar porque está todo documentado